RUMBO A LOS 200 MIL SUSCRIPTORES EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL DE INPOLÍTICAMENTE CORRECTO TAMBIÉN SOMOS EL OTRO CANAL DE ANEUDISANTOS, TERRADAR 3.0, NUESTRA PLATAFORMA INTERNACIONAL Y NUESTRO PROGRAMA DE RADIO DONDE SE CAE EL SHOW, ASI QUE SI ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRAS EN CONTACTO CON NOSOTROS Y RESULTA QUE TE GUSTA ESTE CONTENIDO, TE VOY A PEDIR QUE TE SUSCRIBAS, QUE ACTIVES LA CAMPANITA Y QUE LO COMPARTAS EN TUS REDES, GRACIAS DE ANTEMANO El tema de la inseguridad ciudadana vuelve a ser tendencia en República Dominicana Y aunque pudiese existir un mecanismo cultural de fondo que pueda explicar esto, lo cierto es que ahora en la vorágine del mismo tenemos al ministro de interior y policía Jesús Vázquez, mejor conocido como Chu, Chu Vázquez, al jefe de la policía por un lado, al mismo presidente Luis Abinader y a un empresario cuya identidad voy a revelar un poco más adelante en este mismo análisis que se ha quejado con el presidente Luis Abinader, pero présteme atención para que comprenda la cadena de esto, porque voy directo al grano En primer plano tenemos el tema de la queja de la sociedad en torno a la inseguridad ciudadana, en segundo plano tenemos al empresario, en tercer plano tenemos al presidente de la república Luis Abinader y luego están el ministro de interior y luego el jefe de la policía, préstele atención a esa línea de protagonismo para que pueda captar qué es lo que está pasando ahora Resulta que hay un sector dominicano que está en la candelar de la metrópoli, me refiero a San Jerónimo, que es digamos un barrio, no exactamente un residencial, sino más propiamente sí un barrio que está entre la Núñez, Núñez, Esquina Kennedy, todo ese tramo que va quizás hasta la Gustavo Mejericard y un poco más allá de la Núñez, eso es San Jerónimo Ahí ocurrió algo que se hizo viral, 10 individuos en 5 motocicletas que en cuestión de horas arrasaron eso y todo quedó grabado De seguro que usted se encontró con ese video en las redes sociales, pero ocurre que en el entorno de San Jerónimo Están las oficinas de un muy poderoso empresario de República Dominicana que al ver eso y tomando en cuenta que a él le toca en persona bajar ahí y montarse en su vehículo Imagino que con su chofer, imagino que el vehículo está blindado, pero bueno, a ese señor le toca bajarse e irse para su casa Porque sus oficinas principales están, ¿dónde? Oh, en San Jerónimo Y ese empresario es Manuel Corripio Según mis informaciones, cuando Manuel Corripio vio aquello y que vio su barba propicia arder Lo que hizo fue llamar a su amigo, el presidente Luis Abinader Según me cuentan, Manuel Corripio le habría enseñado la fílmica al presidente Y le dijo, mira eso Imagino que le dijo, mire eso señor presidente ¿Cómo es posible? Y eso es aquí en San Jerónimo ¿Dónde están mis oficinas? Mire eso De inmediato Y aquí viene entonces Chubasques y el jefe de la policía Luis Abinader llama a Chubasques Quien, hay que decir también que no está muy frío con la gente que digamos Y le habla de ese asunto Digamos que lo regaña, le echa un boche, algo en esa línea Y Chubasques va entonces a su vez ¿Y paga la copa con quién? Con el director de la policía nacional Y ahí entonces, a raíz de esa llamada de atención de Chubasques al director de la policía nacional Se armó un conflicto entre estos dos últimos Porque el ministro de interior y policía Asume que la dejadez Quizás, no sé si decir la incompetencia O la falta de resolución del general Eduard Sánchez Ojo que no estoy diciendo que sea así Sino que es la apreciación que tiene el ministro de interior y policía El dato es que le jala las orejas Y el general no actuó de una manera sumisa El general no es que ofendió a Chubasques Porque según me cuentan el general Eduard Sánchez es un hombre muy decente Pero se le plantó en dos patas No se dejó meter el puño como se dice en el arco popular Y ahí tenemos un pleito, un conflicto Porque el director de la policía entiende que no es justo El reclamo, el llamado Que le hizo el ministro de interior, Chubasques Pero lo que quizás él no sabe Es que Chubasques hizo eso presionado Porque Luis Abinader A raíz de lo que le comentó también su amigo Manuel Corripio, el poderoso empresario indignado Al ver ese video de 10 antisociales que sometieron En cuestión de horas el sector Donde están sus oficinas principales Luis Abinader le jala las orejas a Chubasques Y Chubasques se la jala al director de la policía Y me parece a mí, sin temor a equívoco Que si tenemos un tema de inseguridad ciudadana Lo peor que puede ocurrir en nuestro país ahora mismo Es tener a las principales autoridades Que tienen la responsabilidad de gerenciar ese tema Enfrentadas Como lo es el director de la policía El general Egor Sánchez Y por el otro lado el ministro de interior y policía Me parece que es lo peor que pudiese ocurrirnos Pero ojo con algo Fíjense que al principio del comentario Hablé de que el tema de la inseguridad ciudadana Pudiese tener raíces culturales Pero también tiene un matiz político y económico Ojo con eso Porque aquí hay grandes empresarios Que lo sé con conocimiento de causa Que han activado en la opinión pública El tema de la inseguridad ciudadana Para vender dispositivos de seguridad al estado Como cámaras, sensores térmicos, etc. A que usted no se sabía esa Aquí hay un empresario que cerró un negocio De 300 millones de pesos con ese tema De cámaras de seguridad Y lo único que tuvo que hacer Fue invertir 10 millones de pesos En la opinión pública Para activar el tema Para que después Un mes Semanas después Saliese el gobierno diciendo No, que pusimos unas cámaras Que ahora tendremos más vigilancia, etc. Mentira Todo era un plan desde el principio Y yo no sé si ahora Lo que está ocurriendo es lo mismo Yo no puedo dudar De que exista un problema real No Pero como estamos en República Dominicana Y aquí casi todo es una búsqueda Lo último que yo quiero escuchar Es un plan piloto de seguridad en San Jerónimo En una especie de alianza público-privada Del estado dominicano Y unos cuantos empresarios Porque si eso termina despachándose de esa manera Para mí será inevitable concluir Que todo fue un show desde el principio Para justificar al final Otra búsqueda más La farmacia de los dominicanos Es Farmacia Medical GBC ¿Y por qué? Porque donde quiera que veas Una farmacia medical GBC Sabes que cuando entres Vas a encontrar todos los medicamentos A un 20% de descuento Una noticia muy saludable Para tu economía Para tu bolsillo Farmacia medical GBC La farmacia de los dominicanos Señores Si me ven muy despierto Es porque dentro de poco Les tendré información De su café Pero también vamos a bajar el estrés Con viajes Vamos a perdernos un fin de semana En un circuito hotelero O vamos a salir del país O si estás en la diáspora Y viene Vienes Y o si estás Ok O si estás en la diáspora Y vienes hacia acá Nadie te consigue Un circuito hotelero A un precio más competitivo Y económico Que Viaja Tours Compruébalo tú mismo Llamando a los números Que ves en pantalla Viaja Tours Expertos En confeccionar momentos Agradables para ti Nos dice www.controlandolejido.com Nos informa Eddie Olivo Capitaneando a la cabeza No Nos informa Que Ida Ese fenómeno Tropical Golpeó muy duro A la ciudad De New York Es lamentable Tenemos que recordar Que New York No está confeccionada No está preparada Para ese tipo De fenómenos naturales Y en consecuencia Es las imágenes De inundaciones Que vimos En la ciudad Esperamos Que caramba Uno cuando Se ve con ese tipo De cosas En países De primer mundo Uno se asombra Porque uno piensa Como que es un asunto Que es muy propio De nosotros Pero ya vean ustedes Que no somos Los únicos Digamos que A toda la diáspora Dominicana Que se encuentra por allá Esperamos que todos Estén sanos y salvos Una promesa Incumplida De campaña Es lo que acabamos De ver Con la última acción Que emprendió El presidente Luis Abinader La palabra Fomper Es posible Que si usted No sabe exactamente Que es Le parezca sonora Y lo es Porque en la campaña Sonó mucho Y luego incluso Cuando Luis Abinader Llegó al gobierno Porque Fernando Rosa El director De ese organismo Terminó Muy mal Tras las rejas Etcétera Pero Luis Abinader Acaba de hacer algo Que simplemente No comprendemos Porque el Fomper Que es el fondo Patrimonial De las empresas Reformadas Y cuando decimos Empresas reformadas Entiéndase Que son todas Aquellas Que pasaron Por ese proceso De capitalización O privatización Porque siempre Se dijo Que el término Capitalización Era un eufemismo Para esconder Ese proceso En el cual Organismos O empresas O el gran capital En el sector privado Le echaba manos A manera De botín A muchas Instituciones Del estado Pero amén Esas empresas Tenían un fondo Patrimonial común Y ese fondo Patrimonial común En términos prácticos No es otra cosa más Para que usted me comprenda Que dinero Acumulado Y el fondo Que gerenciaba O gerencia El Fomper Asciende a Cientos de millones De pesos Quedándome corto No queriendo uno Exagerar las cosas Pero Han de ser Por lo menos Más de mil millones En todo caso El dato es Que Luis Abinader Prometió A la sociedad Civil Que como parte De ese proceso De Suprimir Elementos Organismos Homólogos Etcétera Otros Que no pudiesen U otros Que no pudiesen Justificar su función Al Fomper Le tocó Un boleto En ese asunto Y pues Nosotros Compramos Esa promesa Digo Quiero incluirme Pero Oh sorpresa La que nos Hemos llevado Al enterarnos Que Se han transferido 5 mil millones De pesos Que vienen Del sector Eléctrico O sea Que yo no sé Si al presidente Se le olvidó Cumplir Esa promesa Yo no sé Si al señor Luis Abinader De repente A nivel Gerencial Se le ocurrió Que al final Del día Después de todo El Fomper Servía Para algo Pero A nosotros No nos Cuaja Esa acción Todo esto De prometer Eliminar Organismos Del estado Y luego Hacer otra cosa Me parece Muy sospechoso Y les diré Por qué Primero Se elimina La OISOE Pero cuando Se investiga Bien Descubrimos Que las funciones Y los fondos De la OISOE Se traspasaron A URBE Pero que URBE Ya no tiene que ver Con barquita Sino con barrios Eso es lo primero Y lo segundo Luego Apenas días Después de eso Es transferir Cinco mil millones De pesos Al Fomper Pero a eso Agreguemosle Un tercer elemento La supuesta creación Del ministerio De la vivienda Teniendo nosotros El ministerio De obras públicas Y peor Y más preocupante Aún Es que eso No fue idea De Luis Abinader Fue idea Del polémico Senador De San Juan Félix Bautista Así que en este tema De la reorganización Del estado Hay un maco Que no sabemos De donde ha salido Pero está ahí Porque las cosas No se están ejecutando Como el presidente Lo había prometido No puede ser Que en el supuesto Y o susodicho Gobierno del cambio Se aplica aquello De que una cosa Es con guitarra Y otra con violín De que una cosa Gracias por ver el video.